todos los músicos están hecho un chiste no se le olvida todo, uno no sabe qué decir y me dice, pero cuenta un chiste, que yo fuera Jorge Gleck ese es Jorge Gleck, que se la pasa a todos los chistes un aplauso para mi hermanito Jorge Gleck un chiste estrella de acá, como nada tipo a Valverde y Barreto a Luis Mariano, con todos esos maestros Molochito, Juancito Silva, Pijillo José Julián Villafranca los hermanos Quinal son nuestros ceros ¿Qué pasa? Si siente un pito en el oído una puntada en el talón un impulso en el corazón y los brazos caídos es igual pantapájaro si se le explotan las neuronas si soplan fuerte el petarrón si se le vuelan que el tapón encierra las hormonas sin dedos, sin dedos, sin dedos, sin dedos, sin cargador sin interna, sin dolor, sin negra, sin retrovisor, sin consecuencia, sin patrón sin amor, sin activa, sin garantía, sin moral sin abrigo, sin señal, sin jerarquía, ni santidad arranca el cinturón que se te caiga el pantalón que se te vean los calzones que se te vean los calzones y sean las ruedas libres sean las ruedas libres y libera los ojones un plan, un plan, un calzino que se te caiga el pantalón que se te vean los calzones si el rol te pone fielo si el rol te pone fielo y libera tu bolero sin dedos, sin dedos, sin dedos, sin dedos, sin dedos, sin consecuencia, sin patrón sin apasionar, sin igual, sin garantía, sin moral sin abrigo, sin señal, sin jerarquía, ni santidad y bailan las ruedas libres arranca el laguenguita y libera el camison que se alboroten los mechones que se alboroten los mechones y sean las ruedas libres SE ALBOROTEN LIGRE y libera los ojones nombró mOut arranca el laguenguita y libera el camison y se alboroten los mechones erzähltos loco que quiere Y se anda en rueda libre, se anda en rueda libre, liberarlo Arranque sin rojo, que se me caiga el pajarón, que se te vea con el sol Y se anda en rueda libre, se anda en rueda libre, liberarlo con él Abra la puertita, y me reta mis botas, y se alborote los pechones Y se anda en rueda libre, se anda en rueda libre, liberarlo con él Abra la puertita, y me reta mis botas, y me reta mis botas, y me reta mis botas Y se anda en rueda libre, se anda en rueda libre, liberarlo con él El aire tiene que mandar, y me reta mis botas, y me reta mis botas Una puntada en el talón Un impulso en el corazón Mil obrazos tan hígado Si se le explotan las rodas Gracias Si sopla fuerte, ven y tal Si se le huelan el tapón Me sientan las sonronas Suéltala Sin león, sin león, sin león, sin león Sin cargador, sin interna Sin dolor, sin león Sin retrovisor, sin consecuencia Sin león, sin ánima, sin cargilla Sin morar, sin amigos, sin señas Sin energía, sin energía, sin salida Me arranca sin un don y salta Me llaman con la caja sin tu ojo Que se le caiga el patador Que se te vean los garzones Y si andas ruedas libres Y si andas ruedas libres Y libera los garzones Y no bailas sin tu ojo Que se te caiga el patador Y se te vean los garzones Si no te pones miedo Si no te pones miedo Y libera tu bolero Y si no te pones miedo Y si no te pones miedo Y si no te pones miedo Sin cargador, sin interior Y si no te pones miedo ¡Gracias! 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 Gracias, gente, Goumana.